El PP regional sale al paso de la polémica por la violencia machista o como califica Vox, violencia intrafamiliar. Rocío Lucas ha realizado estas manifestaciones esta mañana en Soria. El Gobierno de Castilla y León tiene un compromiso total en la lucha contra la violencia de género. Somos la comunidad autónoma que tenemos uno de los sistemas normativos más avanzados en cuanto a la lucha de la violencia contra la violencia machista. Desde el Gobierno regional no hay ninguna ambigüedad y desde el particular tampoco. Nuestro pacto de gobierno respeta tranquilamente la libertad e igualdad entre hombres y mujeres. Es miércoles 21 de junio de 2023. Comenzamos. La consejera de Educación de Castilla y León ha manifestado esta mañana en Soria la postura de la Junta en materia de género. A raíz de las manifestaciones que se están produciendo estos días por algunos miembros de Vox, Lucas ha querido reseñar que la comunidad se lucha contra la violencia machista. El Gobierno de Castilla y León tiene un compromiso total en la lucha contra la violencia de género. Somos la comunidad autónoma que tenemos uno de los sistemas normativos más avanzados en cuanto a la lucha contra la violencia machista. Es un sistema integrador de sensibilización, de prevención y de integración social. Somos dos partidos diferentes y lo que estamos manifestando es que el Partido Popular tiene un compromiso firme, comprometido en la lucha contra la violencia de género. Desde el Gobierno regional no hay ninguna ambigüedad y desde el Partido Popular tampoco. Nuestro pacto de gobierno respeta tranquilamente la libertad e igualdad entre hombres y mujeres. Declaraciones que realizaba esta mañana la consejera antes del acto de entrega de los premios ¿Qué es Numancia para ti? Se trata de una nueva edición de este concurso escolar que trata de recoger los valores de libertad y lucha que provienen de la historia de Numancia y trasladarlos al ámbito educativo. En esta edición han participado 300 escolares de 10 centros educativos diferentes. Para Rocío Lucas el objetivo es conocer nuestra historia. Que profundicen en la historia y que esa historia que nos ha hecho como somos pues tenga también su proyección en el futuro. Por tanto, desde la educación no solo tenemos en cuenta la parte académica sino también la parte de la formación de personas humanas y de respeto y de convivencia. Y como también Numancia es la punta de lanza de lo que es la libertad como libertad colectiva y que eso también es bueno enseñar a los escolares. El presidente de Foro Soria 21 ha explicado que continúan trabajando para lograr que el yacimiento de Numancia sea declarado patrimonio de la humanidad. Pese a este trabajo, indica que Numancia está por encima de cualquier declaración por los valores de libertad que representa para Europa y Occidente. Aún así, el trabajo para lograr esa declaración sigue activo. Seguiremos persistiendo día a día como estamos haciendo en esa calificación. Creo que lo merece. Además, como se sabe, Numancia es el primer monumento nacional declarado en España que además es ni más ni menos que el paradigma de la libertad de la humanidad. Creo que solo este hecho merece estar calificado indudablemente y tener un consenso general desde toda Europa, desde luego, y desde Estados Unidos y desde los países occidentales de los que respetamos los derechos humanos y la democracia. La meridense Yolanda Simancas y el almeriense Gabriel Vela han sido los ganadores del cuarto concurso Dinamiza Soria. Su proyecto consiste en la creación de un laboratorio de análisis químico en el que se implementan dos grados de formación superior para desarrollar la ciudad. Reciben 1.500 euros en este primer premio. El segundo ha sido para Alberto Redondo y Paula Durán con el proyecto Museístico a la Mujer Molinera. El tercer premio ha sido compartido por Ciudad y Campus Universitario Activo y el proyecto Conviviendo en Soria. Así valoraba el premio La Ganadora y nos relataba en qué consistían sus proyectos los otros premiados. En principio un impulso para poder seguir formándonos. Lo dijimos desde el principio, nuestro objetivo es utilizarlo para seguir formándonos en cuanto a sanidad se refiere. Dentro de la fisioterapia, cursos o lo que sea necesario para él. La idea que hemos planteado para esta convocatoria es hacer un espacio museístico dedicado a la mujer molinera, mezclando patrimonio industrial con igualdad de género. Hemos planteado que el museo tenga dos partes, una la cual se encuentre en exterior y otra que se encuentre en interior. Ambas partes sería interesante que se encuentren cerca del río Duero, que es un gran atractivo de la ciudad de Soria y además está directamente vinculado con los molinos hidráulicos. La idea principal de este proyecto era aumentar los niveles de actividad física dentro de la comunidad universitaria de aquí de Soria, del Campus Duques de Soria, a través de la realización de una serie de rutas saludables que se podrían realizar ya sea caminando o en bicicleta. Ya está abierto el plazo para que los establecimientos provinciales interesados se sumen al cheque BB. Los únicos requisitos que deben de cumplir los locales es disponer de datáfono y tener domicilio fiscal en una localidad de la provincia de Soria. Solo se excluye los establecimientos dedicados a juegos de azar, apuestas y administraciones de loterías. En la actualidad ya hay registrados un total de 293 establecimientos adheridos en las ediciones pasadas. Y los mejores tiradores se dan cita en Castillejo de Robledo este fin de semana. El Campeonato de España de Recorridos de Caza se celebrará los días 23, 24 y 25 de junio y reunirá a más de 350 tiradores de todos los rincones de la geografía nacional. El presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, ha recordado la implicación que tienen estos campeonatos donde se celebran, ya que ponen a la provincia en el mapa nacional. Los campeonatos que realiza la Federación Española de Caza, pues sin duda tienen una relevancia importante allá donde se celebran. La movilización de personas es mucha. Podemos hablar que en este campeonato acudirán en torno a mil personas alrededor, no ya competidores, pero todo lo que acompaña a los competidores, pues estamos hablando de que es posible que cerca de mil personas participen del evento y por tanto no cabe duda de que es un recurso estimable a la zona. La actividad de la caza en nuestra provincia, ya la hemos dicho, lo ha dicho Manolo, pero es verdad, económicamente es fundamental en muchísimos de nuestros ayuntamientos. Es uno de los mayores recursos que entran en las arcas municipales. Pero es que nos olvidamos de otra de las cuestiones y es que ecológicamente es imprescindible. Ayer se celebró el Día Mundial del Refugiado y por ello varias asociaciones que trabajan con este colectivo en Soria realizaron una serie de actividades para visibilizar la situación que viven día a día. Además de un mural con fotos e información, también ofrecieron comidas de sus países de origen y realizaron una batucada en la plaza Mariana Granados. Nubosidad de evolución con posibilidad de precipitaciones en la península ibérica. Vamos ya con la previsión. Para mañana contaremos con bancos matutinos de nubes bajas. Nubosidad de evolución tendiendo a quedar el cielo despejado a últimas horas. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en la ibérica. A primeras horas podrán ser en forma de chubasco con la posibilidad de alguna tormenta residual. Temperaturas con pocos cambios, con mínimas entre los 10 y los 11 grados y máximas de 23 en Soria Capital, 24 en Almazán y hasta 25 en el Burgo de Osma. Viento flojo predominando el nordeste. Y desde aquí la actualidad por el momento. Volvemos mañana para seguir repasando la actualidad informativa de Soria y la provincia. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.